La captura se efectuó en el barrio La Esperanza del municipio de El Cerrito. El sindicado deberá responder por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. La Policía Nacional viene ejerciendo actividades de control con relación a lo que tiene que ver con las rentas ilegales que se auspician del monopolio rentístico y el cual nuestra Policía Nacional con la vigilancia comunitaria por cuadrante y nuestra Policía Judicial dieron un golpe contundente en el municipio de Cerritos dando la captura de una máquina para conteo de boletas, un megáfono para el perifoneo de las mismas y 4.750 boletas para sorteos con 93 folletos de información contable de boletería. Yo creo que con esto damos un mensaje a todas esas personas que se auspician de algunas rentas ilegales al cual lamentablemente el monopolio rentístico, si no está debidamente legalizado, afecta la salud de los colombianos y las rentas para este rublo, lo cual se hace necesario tomar acciones contundentes contra estas personas que afectan el monopolio rentístico. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar hechos que atenten contra el ejercicio de la actividad comercial y ponga en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana.